Otros dos positivos por coronavirus, Lemar y Héctor Herrera también dan positivo. Al final va a tener que acabar jugando el Cholo. Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Otros dos positivos más en el Atlético de Madrid, ya son cinco en la última semana, pero no se preocupen, si el Cholo Simeone tuviera que salir a jugar, pues tampoco había por qué preocuparse, porque ya saben que la cara más reconocible del Atlético de Madrid desde el banquillo en la última década pues ya era estrella del conjunto colchonero, ya era ídolo cuando era jugador, de hecho en la penúltima liga ganada por los rojiblancos en el año 96, pues Simeone fue uno de los pilares básicos, marcó 12 goles esa temporada solo en liga como centrocampista, fue el segundo máximo goleador del equipo y aunque muchos le han puesto siempre la etiqueta de futbolista duro que se dedicaba a la destrucción, una etiqueta que le han ido engordando con el paso de los años, ya incluso retirado de forma un poco interesada, pero la realidad es que Simeone era un futbolista no exento de técnica, que aportaba mucho al centro del campo de los equipos en los que jugó y que ese año del doblete pues marcó goles de todos los colores, marcó con la cabeza, marcó con la derecha, marcó con la izquierda, marcó regateando al portero. Bueno, pues os traigo hoy aquí al canal todos los goles que marcó Diego Pablo el Cholo Simeone en esa temporada del doblete y además, narrados por un servidor, he trabajado en el pasado como narrador en mis distintas etapas, sobre todo por ejemplo en marca televisión, así que tanto si eres joven y no los pudiste ver, como aunque seas más talludito, aunque los vieras en directo, pero los vais a disfrutar, os va a gustar, vamos con todos los goles del Cholo Simeone, nos retrotraemos 25 años, ¡vamos a verlos! Bueno, antes de comenzar, creo que hay que destacar que el Cholo Simeone, pese a ser centrocampista, fue el segundo máximo goleador, como he dicho, en esa temporada del Atlético de Madrid. En Liga solo el delantero centro, Lugo Pénez, con 16 tantos, marcó más que el argentino y un Cholo Simeone que quedó por delante de jugadores mucho más ofensivos que él, como por ejemplo Kiko, que era el otro delantero, que metió 11 goles, que Pantic, que era media punta y metió 10, o que José Luis Pérez Caminero, que marcó 9. Empezó fortísimo, empezó lo grande Simeone ya ese año, el Atlético de Madrid empezó ganando 4-1 a la Real Sociedad, aunque empezó sufriendo, porque comenzó perdiendo por 0-1, pero luego remontó y el Cholo metió el cuarto de esta manera. Falta lateral para el Atlético de Madrid, es Toni el que la va a poner al área, vamos a ver, Simeone intenta el remate, se la lleva, ¡gol! ¡Gol de Diego Pablo Simeone, gol del Atlético de Madrid! La puso Toni con la zurda, el primer remate fallido del Cholo que se lleva el rechace y con la derecha Súper Alberto. El Atlético comenzó fenomenal esa temporada, en la segunda jornada también venció con rotundidad por 0 goles a 4 en Santander al Racing y el 0-3 lo marca Simeone tras una genialidad de Kiko. Salón colgado al área, vamos a ver ese esférico, bota, la controla Kiko Narváez, se viene al centro, el jerezano, el taconazo precioso, Simeone, ¡gol! ¡Golazo del Atlético de Madrid! ¡Genialidad de Kiko! ¡El arte, la magia la vemos ahí del jerezano! ¡Y la dejada para que Simeone marque a placer! Simeone que había comenzado a lo grande la temporada con dos goles en las dos primeras jornadas y su siguiente tanto va a llegar en la jornada 7. El Atleti llegaba a ese partido líder con 16 puntos, con uno de ventaja sobre el español y dos sobre el FC Barcelona y Simeone marca el primero para abrir el camino. ¡Atención al pase en profundidad! ¡Se va a quedar solo Diego Pablo Simeone! ¡Atención en cara a Prats! ¡Le regatea al marcar Simeone! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡El 0-1 Simeone! ¡Lo celebra con su habitual efusividad! ¡Vemos ahí cómo regatea al Meta Celeste! ¡Y con la zurda marca el 0-1! En la siguiente jornada Simeone va a volver a marcar el 1-0 pero esta vez va a ser mucho más decisivo ya que el partido acabaría así. El gol lo marca frente al Deportivo de La Coruña y llega con una de las armas letales del Atlético en esa temporada a balón parado, córner de Pantic y cabezazo de Simeone. ¡Pantic desde la esquina! ¡Balón peinado al primer palo! ¡Simeone, gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡El Cholo Simeone! ¡La puso Pantic con su guante en la diestra! ¡La peina solo Zabal! ¡Y con la testa Simeone pone el primero! En la jornada 9 el Atleti visita a Zorrilla y tercera jornada consecutiva marcando Simeone. Incluso después de un semifallo, el Cholo, que una vez más marca el único gol del partido para el Atlético de Madrid. Juega en defensa el Real Valladolid por la derecha. ¡Ojo a la presión! ¡Atención que ha robado Toni! ¡Dentro del área la pone al área! ¡Aparece Simeone! ¡A la primera falla! ¡La segunda gol! ¡Gol del Cholo! ¡Gol de Simeone! ¡Sorprendió Toni desde atrás! ¡La puso con la zurda! ¡La tocó César! ¡Y en el rechace a la primera falló Simeone! ¡Pero con la diestra! ¡Fúsilo! ¡Superando la meta blanqui-violeta! ¡El Cholo que se perdió la jornada 10 por acumulación de tarjetas amarillas! ¡Pero vuelve en la once! ¡En la Roma-Areda! ¡Y vuelve a marcar por cuarto partido consecutivo! ¡De nuevo da la victoria al Atlético de Madrid! ¡Que vence por la mínima gracias al tanto del Cholo! ¡Que suma ya 6 goles en 10 partidos! ¡Filtra el pase Kiko! ¡Se va a quedar solo Simeone! ¡Mano a mano! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Diego Pablo el Cholo Simeone! ¡Qué bonito el pase filtrado de Kiko! ¡Dejó solo a Simeone! ¡Que en el uno contra uno por raso supera el meta zaragocista! Bueno, espero que os estén gustando estos goles del Cholo. La verdad es que llevaba mucho tiempo sin narrar. Pero os puedo decir que no los vais a ver en ningún sitio. En YouTube lo podéis buscar. No hay ningún otro vídeo en el que salgan todos los goles del Cholo Simeone en esa temporada del doblete en el Atlético de Madrid. Con lo cual, os quiero pedir, ya que es contenido exclusivo, que por favor os suscribáis. Daros las gracias lo primero porque ya somos casi 3.800 suscriptores. El canal está creciendo muchísimo. Pero pediros que me ayudéis para que siga creciendo. Que os suscribáis si no lo habéis hecho aquí abajo a la derecha. Que le deis a me gusta para ayudarme a que el canal siga para arriba. Y seguimos con los goles del Cholo. Su séptimo tanto llegó en la jornada 14. Extraordinarios números para un centrocampista que habitualmente era más de corte defensivo. De nuevo sorprende con su llegada desde atrás. Y una vez más le busca a Kiko. Es Kiko Narváez, el jerezano que se quita el defensa encima. Vamos a ver ese balón profundo. El Cholo dentro del arol. Gol del Atlético de Madrid. El pase profundo de Kiko. Lo toca ligeramente Penef. Se cuela hasta la cocina Simeone. Y con ese zurdazo al larguero y a la red. Y el siguiente es otro gol tras un córner. Simeone que llegó sorprendiendo a todos hasta la realización. Hasta las cámaras de ese partido que fue televisado. Y que no fueron capaces de coger en directo el gol de Simeone. Nuevo córner para el Atlético de Madrid. Como siempre, Pantica al lanzamiento. Vamos a ver esa pelota. El rechace. Simeone. Gol. Gol, 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 gol del Atlético de Madrid. Diego Pablo, el Cholo Simeone. Lo celebra como siempre. Puños cerrados. La piña del Atlético de Madrid. Recoge ahí ese rechace. Y fusila. Zapatazo con la derecha. No lo puede salvar. La zaga con Postelana. Lo volvemos a ver. Ese despeje de Bellido lo va a coger el Cholo. Y fusila la red. Esa liga fue más larga. Tuvo 22 equipos. Y el Atlético de Madrid llegó a la última jornada de la primera vuelta. Como campeón de invierno. Con 7 puntos de ventaja sobre un sorprendente español. Y 10 sobre el Barça. Bueno, pues visita el Carlos Belmonte. Ante el Albacete. Estaba sufriendo mucho. Caía 1-0. Y a falta de dos minutitos. Empata el Cholo. El Atlético de Madrid a la desesperada. Vamos a ver ese córner. La pone Pantic con la zurda. El despeje de la zaga albaceteña. Ese rechace lo consigue ganar el Atlético de Madrid. Vizcaí no la vuelve a poner al área. Vamos a ver. Aparece Simeone. Gol. Gol del Atlético de Madrid. En el 88. Las cámaras enfocan a Biagini. Pero ha sido el Cholo Simeone. Lo vamos a volver a ver. Aquí no hay fuera de juego. El Cholo se sale perfectamente. Controla con la rodilla con mucho mérito. Y con la zurda se la cruza al guardameta del Albacete para conseguir la igualada. Gol importantísimo. Albacete 1. Atlético de Madrid 1. No marcó Simeone. En la segunda vuelta ni el Atlético de Madrid ni el Cholo Simeone fueron los mismos. Al Atlético le costó mucho más sacar los partidos adelante. Simeone también vio mucho menos puerta. Y en otro partido complicado contra el Celta de Vigo. El equipo empieza perdiendo 0-1. Pero acaba remontando. Y el 2-1 lo marca el Cholo. Empate a uno en el Calderón. La pone desde la banda. Tony Muñoz. El balón al área. Se rechace. Simeone. Gol. Gol del Cholo. Con fortuna. Marcado Simeone. Recoge el rechacela. Pega con la diestra. Rebota en un futbolista despista. Prats. Y 2-1 para el Atlético de Madrid. La liga se acaba. El Atleti ha ido perdiendo gas. Y quedan solo 4 jornadas. Y le saca solo 3 puntitos al Barça. Y 4 al Valencia. Con lo cual llega San Lázaro contra el Compostela. Con la obligación de ganar. Y vuelve a aparecer Simeone. La cesión para Falagán. El despeje no es bueno. Vamos a ver. Simeone en la presión. Atención que recupera. Roberto le devuelve a la pared. Simeone se quedan de Falagán. Le regatea. Gol. Gol. Del Atlético de Madrid. Simeone que marca el 0-2. Se va a celebrarlo como un loco. A la esquina donde está la afición del Atlético de Madrid. En San Lázaro. Estalla de júbilo la afición colchonera. Marcado Simeone. El 0-2. Se abraza con sus compañeros. La sonrisa del Cholo. Lo vamos a ver repetido. Roberto le devuelve la pared de primeras. Y Simeone que regatea a Falagán. Y con la derecha marca el segundo. Una repetición más. Simeone el arroba. El toque de Roberto lo llega a tocar un zaguero. Pero no lo suficiente. Y Simeone encara. Y vuelve a marcar para el Atlético de Madrid. Y por fin llega la última jornada. Al Atlético de Madrid le bastaba un puntito con un empate. En casa en el Calderón contra un Albacete casi descendido. Sería campeón. Le saca dos puntos al Valencia. Pero el Atlético hace los deberes. Gana. Y el camino lo abre. ¿Quién si no? Minuto 13. Falta lateral para el Atlético de Madrid. La pone Pantico. Gol, 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 gol. El Simeone aplastan al argentino contra el cristal que le separa de la afición colchonera. Explota el Vicente Calderón. Pide calma Jesús Gil y Gil. Ha marcado Simeone que lanza besos a la hinchada colchonera. Se adelanta el conjunto rojiblanco. La puso Pantic. Y la testa de Simeone. Cabezazo picado. Perfecto. Fuera del alcance del guardameta albaceteño. Lo volvemos a ver. Marco Simeone. El Atlético de Madrid acaricia su novena liga. Pues ya lo habéis visto. El Atlético de Madrid campeón de liga. Gracias en gran parte a esos 12 goles marcados por el Cholo Simeone. Espero que os haya gustado revivirlos. Perdonadme si me ha salido algún gallito que ya digo que hacía mucho tiempo que no narraba. Pero espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Os quiero leer. Quiero leer vuestros comentarios. ¿Qué os parecía el Cholo como jugador? Si os ha sorprendido a los más jóvenes esa faceta goleadora de Diego Pablo el Cholo Simeone. ¿Cómo pensáis que lo haría este Cholo si tendría cabida jugando en este Atlético que está intentando ganar una nueva liga? Os quiero leer. Y nos vemos en futuros vídeos. Chao. ¡Suscríbete al Cholo! ¡Suscríbete al Cholo!